¡Soy a la Cencia! Se tendrán un coraje Y se curten con entrega y trabajo Una hora donde se aprende a crear caminos nunca destrazados 1993, Teatro de la Ciudad de México 6 meses consecutivos con localidades adotadas En 1995, conquistaron por la cultura de la Francia de Alemania, el grande reino de México, en 1999, la plaza americana, las 50.000 voces granjaron con toda la fuerza de la bandana número 1 de México. En el centro de Xochipa, en el centro de la Ciudad de México, 135.000 personas, el gran latino también ha sido conquistado. La primera condensión reconocida con el premio más importante a la música latina en todo el mundo, arrollando en cuatro ocasiones. La primera organización musical del género europeo invitada a tomar parte del show musical de los Grammys en 2003. 2000, el Hawái escucha por primera vez a el recuerdo, convirtiéndose en el primer grupo en su género en presentarse en la isla. Reco, Rebe Reco, Rebe Reco, 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 Reco. Y ahora bando el recuerdo, el reconocido en los premios de nuestro, 2001 y 2005. Como la mejor banda en la categoría regional mexicano. 2002, mejor disco banda, contigo por siempre, y mejor banda del año. La canción del año, y llegaste tú. Cortaba el recono en el 2003, en la presenciada revista Billboard, y el premio a la trayectoria Hall of Fame, Hall of Fame. Con sus 66 años de carrera en 2004, la primera banda es ser invitada a tocar en la Casa Blanca frente al presidente. Cortaba el recono en el 2001 de maio de 2004, y la banda del recono cantan de cientos de soldados latinos y marines uniformados en servicio que combatían en un portaaviones norteamericano en Virginia. Y en 2009, el suceso, un reconocimiento especial por su tema, que presunto, convirtiéndose en canción del año. Colocarse 26 semanas en primer lugar de la radio en México, y 19 semanas en primer lugar en Estados Unidos. El 9 de octubre de 2008, es declarado el día de la banda del recono, y el día de Don Cruz Lizárraga en Las Vegas, Nevada. En el 2008, premio de las lunas en la Ciudad de México, a los mejores shows en vivo, y la luna especial. Y la primera y la única producción musical, que lleva a su musical a los cinco continentes del mundo. Comprendiendo con el sueño de Don Cruz Lizárraga, yendo muy en alto, el nombre de la banda del recono, y el de México. La agrupación con más éxito dentro de la industria musical, con más de doscientas producciones discográficas en Nevada, y más de veinte millones de discos vendidos a lo largo de su trayectoria. Cientos de escenarios, hiles de almas, kilómetros y kilómetros recorridos en cada una de sus vidas, y a diez cuentas alrededor. Esto es la banda del recono de Don Cruz Lizárraga. Esto es la banda del recono de Don Cruz Lizárraga. Se prende cinco años de trayectoria artística, lo confirma. Porque siempre seremos, y siempre seremos, la punta de lanzar que abrirán nuevos caminos. Porque no solo no es la punta del discurso, hay que tener coraje para lograrlo. Y así se puede, con ustedes. ¡Pero te recono de Don Cruz Lizárraga! ¡Y que se escuche ese brazo! ¡Ya se escuche ese brazo! ¡Ya se escuche ese brazo! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Su narito, sus dedos arriba, la frente y la frente de las manos arriba. ¡Se llama! ¡Gracias! ¡Colta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!